si le pongo en heart heart yo te quiero porque estaba con un juego porno rico dice que encuentre las galletas de la abuela aquí hay una sillita de la abuela digo no mames wey como habla chistoso hay esta cosa me hace lento juega dice hay que encontrar la llave es como el hijo no me toque abuela no me toque si morimos tengo que empezar algo yo realmente soy duolingo no jodan como respirar uy hue puta joder es que soy experto en parkour xd cada vez con cada vez con temas físicos no me da neta eso me gusta bonito yo igual no confío y me voy a adelantar ay que susto patético roblox se va a convertir en un juego triple a vas a ver y vas a ver que va a ganar todos los grammy de roblox ay coño una rata donde? uy hijo de puta y se mueve que asco viste? te saco el dedo en medio la rata de mierda coño me asusté de lo que me morí las ratas? no tienes que haber tocado la la tienes que haber tocado la la ratita porque te dicen me dicen ya jajam madre pero no se ve nada ahí pues y hue puta jajam ponerlo en primera persona malpareo malpah y hue puta jajam malpah y hue puta jajam ah listo soy buenísimo pero eso es parte de los malpa bro mira que tienen que ver los malpa uy si no puedo subir odio tu koala jajam tirate por aquí bro no escucho a la vieja pero no la veo ay 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 esta coño no me toque abuela abuelita por favor no me dejo a meterme a tu tumba abuelita la abuela tiene esto wey solo nos lleva enterrado es que es una abuela estética la escuchas durmiendo? si ay hue puta pero que eso imposible o que? ajá patética solo con es por lo encontró Pablo Ernesto de la Cruz era mi pariente es que este koala no me deja ver bro emoticinza no te burles no te burles a cualquiera le puede pasar hola sobreviví y ahora como subes pendejo si con el poder de mi polola es una polola es novia pero en argentino cada vez voy adaptando más al argentino osea me esta creciendo mi narito ala casi te mando a la mierda caca ay puta pues que le pasa a mi si a gamer hoy ajá ay pero como puta es que vamos de esa bola has jugado donkey kong 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 quieren que salte esa mamada si ala si pude si pude si pude ok aquí viene coño 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 aquí viene que había no no pude yo no entiendo porque la abuela tiene esto porque nos quiere matar osea yo si que me comí sus galletas pero no mames es que eran galletas espaciales bro con razón wey ay hijo de puta y de donde salieron estos hijo de puta perre hijo de puta malparido hijo de puta hijo de puta es que todo es culpa del perreo de shihulk me siguen niños no voy a ir por la izquierda si son blancos te quieren dar dulces me van a coger me dicen que las cookies es back jimmy me quiere tocar las cookies es back ay no que rico yo si quiero jimmy me está tocando las cookies took back xd la buye ay no 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 pinches zombies pinches zombies culeros ale wey súbele ay 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 martino 32 1889 te está ganando bro vas a dejar que martino 32-89 te gane no por ahí no por ahí no pendejo te acabas de condenar tú solito mira yo bugeé a mi gerani así que estaba bugeando en la en eso así que así que yo puedo hacer de esto malte estúpido ay no más ratas que ladrían está en este juego pensé que eso valía eso es culpa de ladrían bro pero no me preguntes por qué maté a ese perro y me culió esa abuela hizo lo mismo que yo el jimmy de todo el parkour por esa parte es que era de chill bro era de chill ves a mi paloma y a mi cola ay me la vas a pelar ¿dónde estás jimmy? lejos jajam me la vas a pelar me la vas a pelar carrerita carrerita yo entrené al racho mcqueen y al meteoro bro yo entrené a esos dos bastardos yo que me la vas a pelar jimmy yo soy batman jajam o el señor adripter adicto a la coca jajam ok ok me la vas a pelar sin fallas hasta ahora porque soy perfecto nadie me puede ganar porque soy el racho y yo soy francesco te gané wey te gané te gané y ahora como me bajo yo te gané culero yo te gané vete la verga yo tengo todo grabado tengo todo grabado yo también ay hijo de puta creo que descargarte porno furro estar mal en diferentes acciones cronológicas y vistas mal hechas también ay no va a ser esto donde peleamos con el jefe ¿te acuerdas que jugamos que es el de escape de la juguetería o algo así? esa mamada estuvo bien pendeja la verdad mira mira ¿qué te dije? son muchas muchas abuelas asesinas en busca de galletas quítate te voy a disparar por error te voy a disparar por error ya 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 mira 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 sube y puedes comer las galletas mira mira ay así como tú pene ay digo uy wey ¿qué es esto? ay te dan el carrito wey no ahora si soy un influencer que me convertí en un carrito ¿no ves? wey what the fuck pene pene no dice de nadie amigo cada vez la granny invoca más cosas hay